Buenas tardes y bienvenidos al noticiero de la tarde Buchona de Closet. Yo soy su host Pamela, que es segura, nombrada así por el famosísimo peinador Carlitos Arriola. Esta tarde les traemos un nuevo reportaje de la nueva y controversial paleta, nuevo lanzamiento de Urban Decay Cosmetics Ultraviolet. Deseada por muchos, criticada por otros, esta paleta ha sido un gran tema de conversación en cuanto a nuevos lanzamientos se trata. Algunos argumentan que no es lo que esperaban, otros dicen que no pueden esperar obtenerla. Así que aquí en Buchona de Closet nos dimos a la ardua tarea de la investigación y testing de la nueva paleta, nuevo lanzamiento de Urban Decay Cosmetics. Nuestro compromiso aquí en Buchona de Closet siempre ha sido llevarle a usted, el público, la mejor reseña, la más honesta, para que usted decida dónde invertir su dinero. Tenemos listo el reportaje donde sabremos finalmente la verdad. Hola, bienvenidos de vuelta a este canal. El día de hoy iba a grabar otro video, pero hice una encuesta en Instagram y resulta que quieren ver esta paleta. Es la nueva Ultraviolet de Urban Decay. Debo decir que tengo sentimientos encontrados con esta paleta. No sé cómo explicarlo. Cuando la había anunciada, fue como, no me interesa. O sea, vi los colores y dije, siento que no hay nada que Urban Decay no haya sacado ya. Y sigo pensando un poco eso, no ha cambiado tanto mi opinión. Normalmente, todas las Naked, a partir de las Smoky, fueron muy monocromáticas. Naked Heat te dan todos cafés rojizos, igual con algunos metálicos y unos muy muy neutros. Cherry igual, tonos más ciruelita, con algunos neutros y rositas por ahí. Honey igual, muy neutros todos, con un dorado y un como oro quemado muy bonito. Puedes hacer diferentes formas. Puedes jugar con texturas y puedes añadirle glitter y puedes hacer un ojo jalado, un delineado, sí. Pero en cuanto a combinaciones, son limitadas porque son monocromáticas. Ahora, yo no veo eso como algo malo. Por ejemplo, en el caso de Cherry y Honey, que son mis dos paletas favoritas, sí son monocromáticas, pero son colores que no encuentras muy fácil en cualquier otra paleta. Por eso se me hacen muy especiales. En este caso, y se los digo porque ya lo usé para un shoot que se los voy a poner al final para que vean los looks también. Lo que me decepciona de esta paleta, estos últimos tres, un, dos, tres, no se alcanza a notar la diferencia tanto uno de otro. O sea, si tú quieres hacer un Smoky con estos tres, se combinan tanto que parece como un solo color y un colorcito de transición. O sea, aquí sí se ven diferentes, pero puestos, no tanto. Este color de aquí, que se llama Euphoric, está hermoso. Y creo que es el color principal que ven en la mayoría de los looks de Ultraviolet que han visto, porque en serio está muy bonito ese tono, muy bonito. Otro que también es muy bonito es este Lucid, que también Urban ya ha sacado este tipo de sombras antes. No es la primera vez que saca una sombra que se ve blanca y en el momento que la pones se ve de un color diferente. Si no eres un habido fan de Urban Decay, probablemente igual y no la tienes y entonces esta paleta te cae perfecto. Pero si ya eres alguien como yo, que sí tiene muchas paletas de Urban Decay, pues dices, ah, bueno, pues ya existía, ya estaba, pero bueno. Y este café yo lo hubiera quitado y lo hubiera puesto negro. No, negro, ponle un negro. Si quieres ponle destellitos morados, si quieres, pero negro. O sea, este tiene una paleta bastante fría que va a necesitar contrastes para que se vea la diferencia entre un color y otro. ¿Por qué no le pusieron negro? Es mi bronca, siempre, siempre me choque una paleta, no tenga negro, pero bueno. Pero bueno, esa es mi particular opinión. Ahora, la razón por la que se puede ver muy igual, tal vez, es porque la mayoría son metálicos. Hay solo tres mates en esta paleta. Y les digo, estos dos pues les van a servir de transición, la verdad. Este extraquilila está muy bonito, está muy en tendencia, lo puedes usar solito y se ve precioso. Pero en el momento que le pones cualquiera de estos metálicos, pues se ve el color de estos metálicos. Como que no hay tanto contraste y diferencia entre uno y otro. Y como son metálicos, se combinan muy fácil, entonces se pierden. Cuando son mate es más fácil que logres ver la diferencia. Porque cuando son metálicos, normalmente se unen. Y como reflejan la luz, es difícil ver dónde cambia uno y dónde empieza el otro. Y si se parecen, no se ve la diferencia. Entonces, no es que no me guste esta paleta. Yo sé que eso puede parecer. Pero me conflictó a que siento que pudo haber sido mucho mejor. Más pensando que es una paleta que representa mucho a Urban Decay. En mi muy humilde y particular opinión. Es bonita. Los colores son bonitos. Casi, casi para usarlo solito. Pero digo, de que los colores están lindos. Sí, la fórmula siempre es bonita de Urban Decay. Son de mis sombras favoritas, de fórmulas de sombras favoritas. Este está bonito, pero también siento que lo encuentro ya en la Naked Heat. Y pues en varias más, no sé. No sé, no sé. Pero no le tenía nada de fea a esta paleta, ¿eh? Ya que la usé en las fotos que les digo, ya me gustó más. O sea, ya dije, ay, sí está bonita. Solo que siento que desaprovecharon varios colorcitos. Eso es todo. Pero bueno, les voy a hacer un look. Y más que jugar con los colores, voy a jugar con la forma. Esa es una buena táctica. Cuando tienes poca opción de colores, es como, ay, ¿qué hago? Pues entonces invéntate delineados y rayas y cosas. Ah, bueno, eso, debo decir una cosa. O sea, el empaque sí está brutal. A mí me gustó muchísimo. Como que se ven las letras por delante del fondo. Y el fondo está increíble. Entonces, ahora sí, voy a empezar. Estaba viendo el Instagram de Pat McGrath. Y vi una forma de sombra que hizo que dije, ¡qué belleza! Entonces, vamos a tomar esa forma de referencia. Y a partir de ahí ya vamos a hacer un look que se vea acá, perrón, padre. Entonces me voy a poner, es un cachito de masking tape, Turex, cinta adhesiva, como le quieran llamar ustedes. Me lo voy a pegar aquí en donde acaba mi ojo, justo en la esquina. Y voy a jalar, déjame ver hacia dónde. A ver, espejo. Ándale, yo creo que como dirigido hacia allá. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Digo, no es lo más derecho. Que creo que al final igual voy a tener que limpiar mi efecto. Pero bueno, me va a ayudar un poco más. Pero estén dirigidos al mismo lugar. Creo que sí, porque no los veo muy bien. Ahora sí voy a empezar. Estaba pensando que tal vez le podría dar un efecto diferente al color si le pongo una base de un color diferente. Entonces vamos a intentarlo. Voy a usar este delineador azul de Melt, que se llama Montauk. Melt Cosmetics, lo pueden conseguir en nuestro secreto. Que al final se vea más azul, a ver si funciona. Este va a ser muy, muy, muy jalado. Para que se vea el efecto padre tiene que ser muy jalado. Y también aquí en la parte de abajo. Y antes de que se seque, lo voy a difuminar un poco. Y voy a usar Alkaline. Lo voy a unir un poco con el azul. Y también aquí en la parte de abajo. Estoy marcando todo. Porque al final, como son metálicos, se van a ver mucho mejor sobre una base cremosa. No afecta tanto el color de mi delineado en el color de la sombra. Igual le afecta en qué tan brillante o qué tan profunda se ve. Pero no le cambia el color tal cual. Pero quiero bien, bien, bien marcar la forma aquí. Porque sí es una forma bien específica. Que se tiene que ver sí recta. Pero también como ovaladita al principio. Entonces por eso prefiero marcar todo bien, bien con delineador. Y ya luego me preocupo por lo demás. Entonces voy a ver un cotonete y le voy a quitar ese cachito que hace que no se vea recto. Un poquito de agua micelar, de bioderma. Vamos a ver si este azul ayuda algún cambio. Voy a tomar Purple Dust. Y la voy a poner casi al final del delineado de mi ojo. Sin llegar al centro, pero tampoco sin llegar hasta la punta final de mi delineado. También lo voy a poner en la parte de abajo igual. En el mismo lugar sin llegar a la punta final del delineado. Después voy a tomar Cyberpunk y ese sí lo voy a poner en la punta final del delineado. Para que con el azul y el tono violeta de Cyberpunk tomen un morado azulado padre. Y el mismo Cyberpunk lo voy a poner en el centro del ojo donde no tengo nada de color para que sí se vea el color real de Cyberpunk. Que como ven es un poco más violeta con su tono rosado. Ahora voy con mi tono favorito que es Euphoric. Y este lo voy a poner al principio sobre la parte que no hay color y sobre el delineado que hice. Obviamente sobre el delineado agarra muchísimo más potente. Y se nota mucho más el color de Euphoric. También lo voy a poner encima del óvalo que hice sobre el lagrimal para que sea un color muy principal en este look. Y ahora sí despego mi esténcil de cinta adhesiva y nada más limpio un poco los bordes. Me aseguro que esté afilado y muy limpio para que se vea un efecto muy bonito. Después voy a tomar Lucid que es una de las sombras que transiciona. Se ve blanca pero en realidad cuando la pones se ve más azulada. Y la voy a poner sobre el lagrimal para que sea un punto de luz. Y sobre Euphoric y el delineado se veía increíble. Creo que fue mi efecto favorito de todo el look. Ok, perdón que no hablara pero es que como no estaba segura que iba a ser. Dije, bueno mejor lo grabo y luego le pongo el voiceover. Pero me gusta, me gusta. Ay, es lo que les digo. O sea, los colores son muy bonitos. Pero, pero, ay, siento que estos están tan desperdiciados. Hubieran puesto más morados. Hubieran puesto... Hay un morado, se los voy a enseñar. Siento que ese es el morado de Urban Decay. Traigo todo mi arsenal. Esta, por ejemplo. Esta es la chiquita de Born to Run. Les digo que aquí viene un color que es... Se los voy a comparar. Este es el de Born to Run. Y este es el de la paleta. El de la paleta es un poco más intenso. O sea, con muy poquito brilla más. El de Born to Run es un poquito más... Menos mantequilloso. Entonces se adhiere un poquito menos. Pero, digo, el color es casi igual. Poquitito más azulado el de Ultraviolet. El de Born to Run es un poco más verdoso. A ver si ustedes lo alcanzan a ver o lo ven diferente. Pero a mí el morado, el morado que se me hace así... Ese morado es Urban Decay. Este lo estoy agarrando de la paleta de Crystal Lian. Uf, esto. Este morado a mí se me hace totalmente Urban Decay. Pero no sé. Le hubieran metido incluso algo así un poquito más moradoso. O sea, siento que... No sé. Siento que pudieron haberla hecho así como... Pero tal vez estoy perdiendo piso. Y al final tal vez las Naked están pensadas para usarse de una manera no tan fuerte, tal vez. Como del diario usable, tal vez. ¿No? A lo mejor les digo, estoy perdiendo el piso. Es muy... O sea, es muy bonita. Si no tienes colores así, dátela. Está padrísima. O sea, sí son colores bien lindos. Lo único que me... Como que me falta a mí es que tuviera un poquito más de contrastes los colores para que pudieras hacer looks que se vean diferentes. Si tuviera negro, ya con negro haces todo. Con negro yo le puedo dar aquí una sombra que se vea mucho más profunda. Entonces ya se ve diferente. Con negro haces magia. Y creo que sí. El azul aquí sí le ayudó bastante porque le puse igual un morado. Es el mismo morado que está aquí, pero ya con este azul ya se ve diferente. Le da un toque extra. Y queda bien. Porque al final ese morado ultravioleta... El violeta tiene un azulado abajo. No es totalmente púrpura. Entonces sí le va bien el azul. ¡Ay, no sé! Por eso les digo que tengo sentimientos encontrados. Yo creo que por el nombre de ultravioleta me esperaba algo así... ¡Uf! Que me volara la cabeza. Y ¡ay! Se quedó un poquito corta para mí. Son colores bien bonitos, bien bonitos. Solo me faltó más. Quería más. No tengo llenadera. Pero bueno, voy a emparejar este ojito de aquí. Y ahora continuamos. Y ahí está. Entonces voy a ponerme máscara, base y todo el hechizo. Y ahora regreso. Y este es el look final. No sé si se alcanza a ver. Pero traigo unas pestañitas individuales. Que son las que hacen como esos piquitos de ahí. Y también aquí en la parte de abajo tengo unas. Ahí se ven. Voy acá. Ahí se ven. Se ve un poquito el destello del pegamento. Pero son individuales justo para que no se vea como una tira y no se vea demasiado negro y que acapara todo el color que tengo. Pero sí quería como unos piquitos más de fuera y también un poquito más en la parte de abajo. No les puedo decir nada nuevo de lo que ya les dije. Solo que si le traen ganas no se van a arrepentir. No es una paleta fea para nada. Es muy bonita. Tiene muy bonitos colores. Solo siento que la pudieron haber aprovechado más. Ese es todo. Este es mi último statement y con eso me quedo. Digo, este mismo look lo pueden hacer. O sea, en el mismo orden que va nada más en una sombra más usable, más normal. Igual van poniendo el más oscuro acá, luego el más rosita morado acá, luego el eufóbica acá. O sea, es lo mismo nada más no hacen la forma. Pero les quería enseñar un look diferente porque al final va a haber muchos tutoriales de esta paleta. Y para que fuera un poco diferente y vieran también cómo pueden jugar con las formas. Si es que de repente no saben qué hacer con un color, pueden jugar con la forma. Y les voy a dejar con unos videitos de backstage en el que usé esta paleta también, entre otras cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Pamela Segura. No olviden que todos los productos que han sido usados están enlistados al final del video a manera de créditos. Como siempre esperamos que este video haya sido de su agrado, haya sido de ayuda. Y nos vemos muy pronto en el siguiente noticiero. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Mejor reseña. La mejor... La mejor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias.